Senadores del Valle del Cauca expresaron su emoción frente a la decisión de elegir a Cali como sede de la cumbre de biodiversidad más importante del mundo, la COP16, un evento que sin duda será un dinamizador de la economía. Como senador de la República, como vallecaucano, como caleño, me siento muy contento y orgulloso de que Cali tenga hoy ese reconocimiento de ser escogido como el epicentro de la COP16. Vamos a esperar a todos los turistas de todo el país y de todo el mundo para demostrarle que Cali está saliendo adelante y que con la ayuda del Valle del Cauca vamos a demostrar que somos un departamento pujante y una ciudad pujante. Hoy el bloque parlamentario del Valle, la alcaldía de Cali, la gobernación del Valle, los gremios y el gobierno nacional le dan la oportunidad a la ciudad de celebrar este evento que recibirá a más de 12.000 turistas que conocerán y se enamorarán del Pacífico colombiano. Yo espero que salgan asuntos relacionados también con Amazonía, que se ha vuelto un asunto principal. En buena hora Colombia ha puesto el foco sobre el tema de Amazonía. Ha estado muy vinculado también a debates míos. Yo he estado discutiendo Orinoquía, Altillanura y Puerta Amazónica, porque el nivel de deforestación ha estado asociado a lo que la humanidad ha descubierto. El acaparamiento de tierras como acontecimiento de especulación económica juega muy fuerte en la Amazonía colombiana, tanto por el lado brasileño. Colombia cuenta con el 10% de la biodiversidad del mundo en 2.179.748 kilómetros cuadrados de territorio continental marítimo. Y el Valle es uno de los departamentos con mayor biodiversidad. Y el Valle es uno de los departamentos con mayor biodiversidad del mundo en 2.179.748 kilómetros cuadrados de territorio continental marítimo.